Bocana Sierra de Cari 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 el recinto junto a la estación de autobuses en zonas exteriores sinceramente no lo vemos digno a la hora de trabajar para nosotros ni a la hora de los espectadores por lo menos si hacemos un directo de feria queremos que sea en la feria entiéndame a quienes toman las decisiones en algunas ocasiones no es cuestión de cabezonería no es cuestión de intentar llevar más razón que nadie no 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 es que si hacemos un directo en la feria pues tenemos que estar en la feria si yo se lo digo a muchos responsables cuando hablamos cuando ves un directo en la feria de sevilla estás en la feria si ves un directo en la feria de córdoba estás en la feria hacer un directo de la feria de arcos en una zona o donde no hay público o donde ni siquiera en la feria aunque sea una calle muy cercana a la feria pues deja de tener sentido entonces ayer dijimos mira para esto mejor nada y si créanme que lo sentimos mucho por los espectadores que se quedaron esperando pero deben de entender los espectadores lo que les digo es como si hacemos el directo de la feria desde la barriada de la paz desde el polígono industrial donde estamos nosotros desde el portichuelo desde la avenida juan carlos primero no tiene sentido verdad pues eso es lo que tratamos de hacerle ver a los técnicos es cierto y tenemos que agradecer que posteriormente ya intervinieron incluso el propio alcalde y parece que la cordura pues volvió un poco en este sentido y hoy tenemos un espacio que nos puede gustar más nos puede gustar menos puede haber más ambiente hasta ahora puede haber menos ambiente pero estamos metidos en la feria con las dificultades que implica muchas zonas de la feria como es que la irregularidad del terreno le pido también disculpas por si nos ven así un poco ladeado el momento no que nuestros cámaras hayan perdido y el norte pero bueno eso son cosas ya ya lógica y nosotros intentaremos llevarlo lo mejor posible pero lo otro pues permítanmelo no no consideramos que fuera lo más apropiado para ustedes para los espectadores a lo mejor nos equivocamos y los equivocados somos nosotros pero si no pues no hacemos directos de ferias y ya está si hacemos los directos de ferias lo hacemos en la feria simplemente decíamos eso y hoy lo mantenemos de hecho y estamos desde el recinto ferial esa es la aplicación por la que ayer no pudimos estar aquí lo digo porque muchos nos han escrito y nos han hablado son tantas personas que no hemos podido dar las explicaciones uno a uno así que aprovechamos este espacio para sí que la vamos a dar y damos la cara como siempre la realidad es la realidad sí que estuvimos con algunos protagonistas que estuvieron en el real de la feria y que hoy podremos ir hablando y viendo algunos de ellos cinco de la tarde como decimos cinco y cinco minutos hay que ver como me enrollo con el arranque ya sí que estamos aquí ya que sí que estamos en riguroso directo y nuestra intención es aprovechar y disfrutar la feria al máximo y eso vamos a seguir haciendo en esta feria de san miguel que ya afronta pues sus momentos más fuertes hoy viernes a esta hora es cierto que todavía no hay un gran ambiente en el real pero que duda cabe que esto se va a ir llenando de visitantes va a haber una gran afluencia seguro para llegar a su punto máximo mañana sábado por la noche también el domingo seguro que también hay un buen ambiente en el real de la feria hoy vamos a tener con nosotros a carmen durán con protagonistas aquí en el real le queremos dar las gracias a ustedes los espectadores porque le han dado una acogida carmen magnífica no paran de llegarles mensajes a ellas a nosotros son muestras de cariño que se agradece mucho se agradece muchísimo esas muestras de apoyo son muestras de cariño sobre sobre todo cuando hasta este momento pues no habían trabajado en esto si tengo comunicación con los compañeros que no sé si me lo pregunto me lo han preguntado las cosas del directo no he movido el caja el casco y ahora sí sí que estoy escuchando pero decía eso decía que personas que empiezan como en este caso nuestra compañera carmen durán pues también muy positivo eso vamos a ver algunas de las imágenes de esa que os hablaba de que se nos quedaron ayer en el tintero y que queremos rescatar en el programa de hoy y ya nos metemos de lleno en todo el contenido que traemos para el programa de hoy que es mucho irene garcía presidenta de la diputación vino en calidad pues ella decía de miembro del partido socialista a una comida con compañeros nada más pero ahí estaba canal sierra de cádiz que sin estar en el real ya estaba para que nos hablara y nos contará qué tal su visita a la feria de arco vamos a escucharla bueno pues como decimos en directo ahora sí con la presidenta de la diputación de cádiz con el alcalde de arco bueno presidenta una visita a la feria de arco verdad bueno yo creo que es una visita casi obligada pero porque es un placer venir no porque de alguna forma estemos en un sitio que sumamente agradable que además se convierte en una feria de referencia en toda la comarca el alcalde además me invitó hace mucho tiempo para que no faltara este año el año pasado tuve complicaciones y fue imposible venir y quería venir a compartirlo con él a sobre todo manifestar como digo que estamos ante el inicio de muchas ferias de todas las comarcas pero que está como sabéis en una feria de referencia que permite compartir el ocio un rato de diversión pero también nosotros lo aprovechamos también para ponernos al día de muchas cosas para que el alcalde pueda trasladar también sus propias preocupaciones de aquellas cuestiones en las que tenemos que trabajar en el día a día y en ese sentido pues agradecer la invitación que el alcalde me hace a venir a la feria también habéis estado ya tratando el tema del plan invierte verdad esa nueva iniciativa que habéis hecho de la diputación de cádiz para el plan invierte en toda la provincia de cádiz sobre todo también para arco verdad bueno muchas más porque tenéis un alcalde hiperactivo y está continuamente además presentando iniciativas y propuestas sobre todo porque el alcalde sigue muy preocupado por intentar hacer que la maltrecha situación que heredó del ayuntamiento no sea un freno para que arco siga creciendo es cierto que los últimos datos han ido demostrando que todas las medidas que se tomaron en los últimos años está permitiendo que el ayuntamiento esté un poco mejor pero es cierto que necesita del apoyo de todas las administraciones el alcalde sabe que va a contar con la diputación siempre que así ha sido y es cierto que ahora mismo incluso pues estrenando un nuevo plan un plan que que va a permitir además que arco pueda hacer una batería de iniciativas que va a permitir además hacer obras importantes para el desarrollo del municipio bueno 670 mil euros distribuido como digo para la plena autonomía municipal porque es el propio ayuntamiento el que decidirá y su alcalde después de de que conocéis que isidoro es una persona a pie de calle que está continuamente escuchando las demandas de las barriadas de los vecinos de los colectivos las entidades pues tiene una batería de iniciativas que se van a fraguar en este plan pero que ellos como digo estoy convencida de que hay muchas más algunas pendientes que tenemos que seguir desarrollando y como estamos también en vía de preparación del próximo presupuesto por ver también la posibilidad de seguir colaborando con un municipio que ha sabido crecer bien que ha sabido hacerlo además con sostenibilidad con controles como digo en las cuentas siendo austero en el gasto público pero sin limitar la inversión que se tiene que desarrollar en el municipio y yo me siento muy satisfecha creo que el alcalde ha tenido lo más importante no que es la confianza mayoritaria de sus ciudadanos no hay mejor examen que la gente que administra sus bienes que administra por tanto sus servicios tengan esa respuesta tan importante que le dieron al alcalde eso le da fuerza pero al al alcalde que seguir ayudándolo hay que seguir porque como digo la situación no es fácil en el ayuntamiento y hay que continuar apostando para que haya inversiones que se cree empleo segundo día de la frede sanmiguel y bueno ahora contando con la presencia de la presidenta de la diputación de cádiz para nosotros un honor recibir a irene garcía presidenta de la diputación porque ella está marcando un hito histórico al frente de la diputación ayudando a todas las ciudades y pueblos de la provincia de cádiz como nunca antes se había hecho por lo tanto por lo tanto estamos muy agradecidos de su presencia en arco gracias a la diputación los problemas de arco se están desbloqueando tenemos una administración que se preocupa por los vecinos y vecinas de la provincia de cádiz y está tratando a todos por igual y gracias a la diputación gracias a la gestión del partido socialista en la diputación se están desbloqueando problemas tan importantes narco las fronteras problemas históricos como por ejemplo el de la piscina cubierta hablar de piscina cubierta es hablar de irene garcía habla de diputación porque gracias a esta iniciativa de diputación a través del plan invierte pues podemos desbloquear esta situación histórica que va a venir muy bien a los vecinos y vecinas de arco por lo tanto bienvenido irene arco de la frontera muchísimas gracias por tu implicación con la provincia de cádiz y con arco de la frontera y te estaremos eternamente agradecidos bien ahora mismo estamos empezando prácticamente la feria ya tuvimos una inauguración multitudinaria la gente colaboró se implicó asistiendo a todos los eventos organizados por el ayuntamiento no nos podemos quejar de cómo está discurriendo todo el tema de la feria y hoy esperemos que se está animando la cosa bastante con las comidas de empresas típicas el jueves de feria y estamos encantados como con el dispositivo que hemos puesto para hacer más cómoda la pues la diversión de todos aquellos que vengan a disfrutar de nuestra feria san miguel por primera vez que una cosa tan simple tan coherente tan lógica que lo hemos hecho por primera vez y espero que las delimitaciones hagan pues tener una mayor seguridad entre caballos y viandantes por el recinto ferial yo creo que la iniciativa es buena y que va a tener sus resultados positivos siempre hemos dicho que hemos pensado y hemos planificado y organizado una feria para todos y para todas hemos pensado en los niños hemos pensado en los mayores en los jóvenes y por supuesto en un colectivo social que pueden ser los usuarios autistas que tienen molestias en todo tipo de ruido y que pueden disfrutar también de la feria de 8 a 9 en el recinto ferial de arco hoy jueves en la provincia de cádiz hay que afrontar unas nuevas elecciones generales verdad bueno pues sí desgraciadamente algunos partidos primeramente aquellos que más se llamaron que venían a regenerar y que eran aquellos de la nueva hornada para cambiar la situación de este país de esta provincia pues han abocado a la parálisis durante todo este tiempo y por tanto no ha habido otra que que verse en la necesidad de tener que volver a consultar a los ciudadanos nosotros vamos a precisamente a utilizar este tiempo para dos cosas en primer lugar para no parar el partido socialista allá donde gobierna haya o no haya elecciones sigue con una gestión dinámica fuerte que permita además seguir trabajando en el bienestar de la gente pero también es cierto que vamos a dedicarla para explicarle a la gente la necesidad de que acudan es cierto que hay de forma muy importante yo no diría generalizada porque creo que es excesivo pero sí de forma importante una falta de que la gente no entiende por qué hemos llegado a esta situación y por qué el bloqueo que han hecho en los distintos partidos precisamente al partido que ganó de una forma rotunda yo puedo decir que aquí en la provincia de cádiz el partido socialista no sólo obtuvo un magnífico resultado sino que ganamos en 44 de los 45 municipios por tanto creo que salvo los miopes políticos que no entiendan quién debiera de gobernar con tranquilidad dando su apoyo porque ya se lo dieron los ciudadanos pues son los que han bloqueado esta situación y como digo la segunda parte pues la vamos a dedicar a explicarle a la gente que este país necesita un gobierno fuerte la provincia de cádiz necesita un gobierno progresista cuanto antes detrás de un gobierno hay algo que es la principal herramienta que tienen los gobiernos que son los presupuestos y hay que destacar que el presupuesto general del estado que planteaba el gobierno de pedro sánchez era un presupuesto que mimaba la provincia que miraba sobre todo de frente determinadas infraestructuras que eran vitales que llevaba a cabo un plan de empleo para atender las dificultades de la provincia gaditana que atendía determinadas infraestructuras que vienen de muy antiguo pero que son muy necesarias y que como digo desgraciadamente el tacticismo de unos los partidistas de otros ha llevado a que no se quiera respetar la voluntad de los ciudadanos que fue decidir que hubiera un gobierno progresista liderado por pedro sánchez bueno pues muchas gracias presidenta por estar con nosotros a vosotros muchas gracias alcalde igualmente muchas gracias gracias bueno pues cinco y voy a mirar para que quede claro cinco y dieciséis minutos de la tarde seguimos en directo en el real de la feria veíamos a irene garcía en su visita si decimos que esa visita es de ayer por la razón que ya os explicaba antes pues la hemos retomado hoy al igual que la de ana mestre del partido popular que también estuvo por la feria de arcos y la podrán ver en unos minutos pero volvemos al real al real de la feria de san miguel con protagonistas con protagonistas habituales de la feria ya estén en un lado o en el otro porque en esta ocasión nuestro siguiente invitado luís guerrero meinato me contaba que la feria la vive como feriante pero de los que vienen a pasárselo bien de los que vienen a trabajar ya trabajamos durante todo todo el año luís buenas bienvenidos hola buenas tardes yo lo voy a llamar meinato que como lo conoce todo el mundo muchísimo mejor no miro no miro ni siquiera no luís quién es ese el del banco no es de la carta del banco no muchas veces de ruiz y de quién es el mechazo a que soy yo el meinato bueno hoy nos va buscando ahí nos van subiendo un poquito la música nosotros vamos a intentar seguir hablando sabemos que en casa se oye perfectamente pero ahí estamos de lleno en el real yo decía y lo hablábamos en esta previa la entrevista momento de la familia luis meinato la familia está primero que yo lo siento y lo digo yo la feria para mi familia semana santa a esta a las hermandades y para la familia y navidad para familia pero el resto del año sin embargo no te puedes quejar esto no lo ve los de hacienda una buena gira pero más me privo más cosas exactamente claro porque esto yo creo que ustedes igual que estáis trabajando todo el año y que tenéis que privar de muchas cosas muchas muchas yo estaba el otro día en el directo y mi niña estaba a 10 metros mía llorando y nadie lo sabía y no paraba de llorar que quería estar conmigo fíjate pobrecita y bueno que va a hacer uno si es que es lo que le toca no que vamos a hacer pero dice que para la familia este momento pero por suerte meinato está muy demandado en muchos municipios se busca su arte se busca su forma de cantar o sea que no se puede quejar yo hasta hoy bueno este año no me puedo que nada y además próximamente tengo tengo la palabra o 4 bolitos no la rota y alegría todavía eso lo tiene por delante para allá se supone que bajan un poco las actuaciones no porque siempre está más asociada al buen tiempo pero que va mantiene el nivel ahí a los que ahora están empezando y a los altos lo bueno es mantenerse es complicado cuántos años yo a minato cantando toda la vida toda la vida cantando pero cantando así que ya viste que había la posibilidad de bueno de que tu arte fuera parte de lo que te aportaba por cierto ingreso que hubiera actuaciones que ya te diste cuenta que ahí también había un filón que no sólo se había que cantar en los cumpleaños familiares en las reuniones familiares o los fines de años con la familia pues ahí te voy a decir una cosa yo canto en todos lados menos menos en la boda y de los familiares ahí voy a comer a echar ratos porque se casó mi hijo yo no canté esos trabajos no es que no me gusta cantar pero vamos que si hay que cantar canto pero vamos pero que no que hace es eso que decía hace un paréntesis en lo profesional para dejar el hueco a las familias disfrutar en salir con la mujer no a tomarse una tapita un ratito la feria como como hoy voy a salir porque a mí me gusta también salir por las tardes porque la feria de guía también está muy bonita es también los caballos se ve usted de aquí trabajando se ve muchos amigos y hay gente que que dice que la feria de día es muy aburrida yo digo que no a mí me gusta más me gusta de día me gusta venir comer un poco después sobre las seis o siete y para mi casa a usarme y volver a a las diez hasta que el cuerpo aguante aguante volver a echar ese ratito pero es verdad que ese ambiente de del mediodía de un poco más tranquilo que la noche la noche lo mejor más gente más aglomeración más música modernista que se aleja un poquito lo que es la esencia de la feria y como tú dijiste antes la música de fondo la música de fondo eso es malo para un profesional cuando canta en un sitio así porque hablábamos del polvo de la música de la voz tiene que levantar más la voz porque tú no te enteras porque lo principal es que tú te enteres que tú te enteres igual que todo tú si no te enteras si no tiene un mismo como le llaman los altavoces que pone no sabes si está saliendo si no te enteras ni te enteras de la la guitarra la música al revés lo que hace es pegar voces y eso se resiente esto lo ha dicho un camarero y de la peña está de mil y oliva que entró mucho porque estamos a los amigos míos digo para ir pegando voces a todos y digo no verás tú cuando llegue el domingo como voy a estar el domingo para descansar la voz de recuperarla no sé si tienes algún truquito para recuperar la voz cuando ya está pero pero por lo mínimo por lo mínimo hasta las 12 no se tendrá que estar claro el lunes no hay feria no el lunes no el lunes toca descansar un poquito como dice que como con hoy fiesta locales van a alargar el comité el día de san miguel se pasa el lunes para que la gente descanse del trabajo y eso es la resaca hombre el lunes es el día de la apertura del sindicato minato la repaca que vuelve el sindicato yo no me voy a emborrasar la siguiente actuación no más termina la feria es esta misma semana o tiene un poquito de margen no la próxima la próxima el día 6 o sea que te tienes que cuidar también un poquito porque toca y veis de lo que tengo mis pastillitas de mí porque yo le digo mi bioticario que del barribao es algo tipo licipaina alguna cosita de esa para la garganta el castro el castro yo la hizo pero al padre al hijo no digo porque tengo un bioticario que no vea de cabecera que no vea que no vea bueno pues seguiremos cuidándola por supuesto cantar por supuesto es un arte es una forma de acercarse al vecino pero también hay momentos en que es parte del trabajo de uno te encuentras mucho con que eso de te encuentras estar un ratito en la caseta y a veces oye ya te un cartecito no sé qué tienes que terminar diciéndole tú estás trayendo un palaustre para hacer tu muro ahora déjame a mí tranquilo descansar no 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 suele no suele no suele porque yo comprende que yo comprende que allí no se puede cantar para estos talos los músicos que contratan y yo soy uno que hay que respetar mucho que respeto a compañeros por supuesto porque hay mucho que una peña o un festival lo que sea usa hasta ese hombre no se vaya la noche de ese señor el artista que está aquí el artista que está aquí y algunos algunos empiezan a cantar y yo no me obliga digo no no yo hasta que este señor no se vaya después de un ratito los llamó los amos pero hasta que señor está aquí pues yo respeto a mis compañeros y yo creo que mis compañeros también pensará igual que yo el flamenco en arcos en la sierra qué momento está viviendo mediato buena salud los mejores momentos tú como lo ves bueno el flamenco no falta que nos falta para el flamenco es como el existe que te dice no lo quiere iniciado pero yo creo que está bien por lo menos a mí más me ha ido bien yo ha estado cantando en ubrique la peña de ubrique artistas nos faltan hay un buen elenco de gente que lo hace muy bien que siguen peleando por este arte y hay mucho mucho que dice que dice que son artistas pero no son artistas ni nada y después hay unos aficionados que en los que en los cursas le vuelve la espalda cuando está cantando y cantar más bien que todo cantar más bien que todo yo he cursado muchos aficionados vamos a llamarle aficionados no vamos a al nivel de artista aficionados porque yo también soy un aficionado y te consideras así y tengo muchos premios lo mismo lo mismo en flamenco que en taeta y yo soy un aficionado más y todos los días estoy aprendiendo está claro y llevo 40 años cantando la vida en el fondo es eso sea la faceta que sea uno va a todos los días empaparse y aprender un poquito más todos los días aprende se aprende algo y de no te creas del menos adecuado aprende más que el que sabe es que el que sabe sabe por supuesto que sí claro que sí bueno pues vamos a dejarlo a luis guerrero me y nato que sigue ese rato con la familia yo no voy a hacer lo que he dicho que no debemos hacer con los artistas de pedirle que se arranque algo porque es que está en feria hay que cuidar la voz hay que seguir el ratito y no sé si incluso lo levantado de la mesa hoy te va a conformar con la música del fondo del fondo lo levantado de la mesa ya comiendo había terminado de comer por lo menos no le he comido mi casa hoy así porque estoy para decirte la verdad estoy aquí haciendo horas porque la vuelta almorzando con las mujeres amigos no quiere nada oír con nosotros nos ha dicho no quiere nada oír con nosotros nos ha dicho bueno me y nato muchas gracias por acompañarnos ahora ahora miramos a menos lote y muchas gracias por acompañarnos ha sido un placer como no que este ratito con nosotros que disfrute de la feria ahora ya según actitud tu compañera que al final la está echando de menos el ratito no me diga que no todavía estará en el postre estará ahora bueno déjala que sí bueno yo también diga gracias a ustedes y de aquí ya que estoy aquí voy a promesas voy a a invitar pero a ver la feria que muchas veces me digo a invitar de querer que yo voy a la feria no a ver la feria alguna fechará pero bueno a visitar a visitar la feria que es muy bonita a mí me encanta que es lo nuestro que los hoteles en otro momento los hoteles están muy bien pero que hay que disfrutar de la feria un ratito pero menos que si nos vamos todos y un día se acaba la feria diremos ay qué pena te acuerdas cuando había feria no diciendo por no hizo nada acaba la feria por no hizo me nato muchas gracias que disfrutes de este ratito y que vayas con esas actuaciones bien como siempre donde hay arte simplemente sólo hay que tener un pelín de suerte que la garganta acompañe que las enfermedades de la garganta nos acompañe y a demostrar ese arte para nosotros un placer vamos a seguir con protagonistas en esta feria voy a leer algunas de las de los mensajes que nos vienen llegando ya desde privado bueno desde el facebook que llegamos con la emisión online mira nos mandan un saludo dice un saludo ole canal sierra de cádiz ayer se quedaron esperando este mensaje nos llega de san antonio texas ana maría garcía así que un saludo y luis botejana ruiz nos dice carmen la joao félix de canal sierra de cádiz que luis de atleti a tope diga eso es porque valora a carmen que es lo que decíamos nuestra nueva reportera la podíamos llamar ya carmen durán que está por ahí y ahora vamos a ver algunos de esos reportajes lo dicho vamos con la presidenta del partido popular de cádiz anamestre que también ha visitado esta feria y seguimos con más protagonistas ahora mismo bueno pues estamos aquí en el recinto ferial un año más con los compañeros de la provincial este año con la satisfacción de tener a nuestra presidenta provincial anamestre además acompañado también de nuestros compañeros de derrota como secarlo de algar y con otro compañero con óscar compañero y concejal del ayuntamiento de arco a todos ellos por les queremos dar las gracias porque el estadio que nosotros con el resto de militantes de afiliados del partido en este día de convivencia pues la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos un día importante porque todo nuestro trabajo en este sentido pues hemos estado todos reunidos nos está comiendo dando un paseíto por la feria y hoy tenemos esa gran oportunidad de tener pues a óscar compañero presidente del partido popular de rota a josé carlos nuestro alcalde de algar que está haciendo una fantástica labor y que está poniendo a algar en los más altos y el centro de referencia también de la sierra de cádiz y por supuesto a nuestra delegada del gobierno de la monta andalucía a nuestra presidenta provincial anamestre no a todos ellos muchas gracias porque para nosotros es importante por supuesto ese respaldo y sobre todo porque para nosotros es importante que se nos pueda escuchar que todas esas iniciativas todas esas propuestas que nosotros a través de del pleno de las distintas emociones de las distintas propuestas las podemos llevar y tengamos esa ayuda de las manos de nuestra presidenta provincial así que aprovecho para desear a todos una feliz feria que disfrutéis de todos estos días que aprovechéis para disfrutarlo sobre todo en familia con los amigos y que nada más que es importante que estos días sea día de disfrute de convivencia y de pasarlo bien a partir de lunes aunque sea resaca en arco seguiremos trabajando seguiremos velando y defendiendo los intereses de nuestros vecinos de arco muchas gracias pues para por haber acudido aquí a esta convocatoria de prensa porque estamos en la feria de arco con los compañeros con con domingo como presidente del partido popular de arco y la verdad es que es una gran satisfacción para mí poder venir cada año poder disfrutar de este rato de la feria entre compañeros entre amigos ya en un municipio tan importante para la sierra gaditana como es arco es verdad que mi doble condición de presidente del partido popular y de delegada del gobierno arco la conozco conozco la sierra gaditana sé de sus necesidades y del nuevo gobierno de la junta andalucía está trabajando por la sierra de cádiz lo que no lo han hecho otro en 40 años por eso creo que el partido popular estando hoy aquí entre amigos entre compañeros en la feria de arco viene también a poner en valor la riqueza de las tradiciones en una comarca como en la sierra gaditana por eso es importante que destaquemos siempre este tipo de ratos y de momento a favor de nuestra feria y a favor sin lugar a dudas de nuestra propia idiosincrasia el partido popular siempre apoyará a la sierra de cádiz en todo lo que ésta necesita porque somos hombres y mujeres que sólo venimos a la política a ofrecer lo mejor de nosotros mismos y como vocación de servicio que impera en nuestra acción política estamos siempre a disposición de los arcenses pero también de todos los vecinos de la sierra así que yo sin entenderme más de decir a los artes de que tengan una buena feria y que sin duda alguna aprovechen también para estar con sus amigos con su familia con sus compañeros de trabajo que hay rato para todos las ferias y que el partido popular pues también lo aprovecha para como digo poner en valor las tradiciones muchas gracias bueno pues vamos a continuar aquí desde el real de la feria ya tengo preparados los siguientes invitados pero no van a poder escucharlo hasta que volvamos de esta publicidad que van a ser muy poquito tiempo mira mira el reloj para que se lo crean de verdad 5 y 34 minutos de la tarde nosotros seguimos aquí en directo desde el real de la feria a la vuelta seguimos con más protagonistas prometido no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!